Estamos aquí en los acantilados de Ned Jaimaro, en un grupo con Miguel Joven, un fenómeno, un tío fantástico que nos está guiando y nos está llevando a conocer la zona más bonita de los acantilados. Y estamos pasando un día fantástico, recomendable, totalmente recomendable. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.